La jornada de hoy va a ser el lanzamiento de la Mesa de Ayuda a Grupos de Investigación presentarles la propuesta de acompañamiento que hemos diseñado desde la Superdicción de Educación de Preñebre del Cinecio. Quiero estar presentándoles el equipo que va a liderar en los profesores Jorge Enrique Ramírez y el profesor Ricardo Nélez Estanco del Departamento de Química. Ustedes han podido conocer muchos de ustedes. Ellos son coordinadores del proceso y ya ustedes van a comentar en detalle. También les quiero presentar el equipo de apoyo desde el SUB a Diego Subiñana, obviamente conocido desde hace muchos años. Sandra Mejía, que está acompañando la dinámica del servillero y de formación también de los estudiantes. Y nuestros dos monitores, Quineana María, que van a ser parte del proceso de soporte y acompañamiento en esta dinámica. Yo quiero, bueno, vamos a hacer una pequeña ubicación de lo que va a ser la jornada. Estábamos pendientes de que nos acompañara el señor rector y el señor presidente, pero están en el tema de solucionar la situación crítica que tenemos con sistemas. Entonces, lamentablemente no nos van a poder acompañar, pero yo voy a hacer una pequeña contextualización de esta dinámica. Vamos a presentarles la programación del ingeniero de investigaciones para este segundo semestre de 2014 en relación con el enfoque que le hemos dado a este proceso. Vamos a presentar, y se lo va a socializar el profesor Jorge, las novedades que se ha incorporado en el proceso de medición de grupos de coerciencias para esta próxima convocatoria. Les vamos a ubicar las áreas que ya hemos desarrollado hasta la fecha y la proyección que estamos generando. Aclararles las novedades también de la apertura de la convocatoria que está prevista para el 15 de octubre. Teníamos la previsión que va a ir a cerrar hoy en septiembre, pero se va a mover y espero que nos va a favorecer muchísimo. Y obviamente un espacio para preguntas y comentarios. Seguramente en el marco de la presentación, cuando tú estés diciendo, no hay problema que ustedes nos vayan haciendo preguntas, que todos podrán hacer este proceso. Entonces, grosso modo, yo quiero contarles que desde la subdirección de gestión de proyectos presentamos una iniciativa al Comité de Investigaciones y Proyección Social de la Universidad. De esta iniciativa de acompañamiento a los grupos de investigación de la Universidad Pedágica Nacional, lo hicimos sobre la base de una mirada reflexiva y crítica de lo que nos ocurrió en la última convocatoria. Yo quiero mostrarles brevemente los datos de lo que nos ocurrió entre la medición 2010 y la reciente medición en términos de lo que digamos, ascensos y descensos que tuvimos. En la columna de acá tenemos la convocatoria de 2010, que fue su corte de 2012. Tuvimos dos grupos a uno, 4A, 8B, 11C, 23D, para un total de 48 cuatricorizados, 18 reconocidos, 101 registrados y una total de 167 grupos. En la reciente medición, estos son datos actualizados porque han tenido dos veces novedades del sistema de formación de corcientos sobre la base de las réplicas que se hicieron. Bajamos en grupos A1, subimos en grupos A, bajamos en grupos B. Creo que se canta saber los datos de la red. En grupos C bajamos también, bajamos igualmente casi a un poco más del 50% en grupos de. En categorizados bajamos de 48 a 32, reconocidos también bajamos a 7, mantenemos registrados 131 y en total 170 grupos. Hay un proceso de depuración de información que también creemos que esta dinámica nos va a permitir porque hay muchos de esos 170 grupos que en realidad ya no existen para la universidad pedagógica en términos reales. Diego me da un aproximado de unos 50 grupos que sus integrantes ya no pertenecen a la universidad pedagógica, aproximadamente. Y en ese sentido pues tenemos, se supone que aparentemente, 174 grupos en la universidad pedagógica que en realidad podemos ser la mitad de ese número de grupos. Claro, con eso está ligado mucho a dinámica que ha ocurrido en los mismos procesos que mencionan. Y seguramente en la recomposición que esperamos animar con esta dinámica también van a ocurrir novedades en términos de reducción de grupos. Y esto lo anuncio porque la aspiración no necesariamente y menos en una perspectiva estratégica es que aumentemos el número de grupos. Probablemente en el momento muy estratégico la idea sería reducirlos y fortalecirlos. De hecho con algunos de los programas ya estamos liderando una estrategia de reorganización significativa de los grupos para darle soporte académico a un programa. Todos tenemos críticas frente a estos procesos de medición y yo las comparto. Me parece que hay muchas debilidades en esta dinámica que sobre todo tiene repercusiones para el campo de las ciencias sociales y de educación. Sobre eso ha habido muchas discusiones. Yo particularmente el año pasado lideré un debate con Por Ciencias en una red de posgrados de investigación en educación que lideramos desde ASCOPAD. Invitamos a Por Ciencias que nos presentara la perspectiva del modelo y digamos que creamos un escenario para controvertir la perspectiva de la perspectiva del cociente. Bueno paradójicamente producto de este escenario yo fui nombrada consejera del cociente para el programa de investigación Ciencia y Tecnología en Ciencias Sociales y Educación. Digamos que yo lo asumo como un reconocimiento y abrirle un escenario de la Universidad Pedagógica Nacional para que seamos parte de la construcción de la política de investigación en educación. Este rol fui invitada en calidad de decano. Obviamente ahora que ya no estoy en ese rol espero que mantengan el lugar de la Universidad Pedagógica en ese escenario y que nosotros también estamos partidos desde la construcción de políticas de investigación en educación. Cierro un poco este paréntesis para señalar que si bien mantenemos unas críticas y que creo que hay que seguirla documentando. La idea es que nosotros como Universidad Cualquier que nos... ¿Nos escucho bien? Sí, por favor. Ah, ok. La aspiración que tenemos como Universidad Pedagógica en términos globales es lograr la acreditación constitucional. Por supuesto mantener la reacreditación de los programas que ya están acreditados y ojalá lograr nuevos programos acreditados. Ustedes ya saben que la acreditación institucional también está condicionada al número de programas que tengamos con acreditación de calidad. En ese sentido esta también es una apuesta estratégica de esta subdirección y de esta etapa digamos de la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos una aspiración que representará opciones, por supuesto también condicionamientos, pero nos interesa que este tipo de condicionamiento a través de la medición de grupos lo podamos cualificar y que en última se convierta en una oportunidad para repensar muchas de las dinámicas que han caracterizado el desarrollo de la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. Conciencias tiene una concepción de ir reduciendo la pirámide de tal manera que en la punta de la pirámide queden muy pocos grupos en los niveles A1 y A y en ese sentido esto es una tendencia irreversible porque entre otras esto está ligado a cómo nos comparamos con otros países de la región en especial en la que la tendencia es una pirámide mucho más marcada a diferencia de la nuestra donde los grupos top son relativamente, es un número relativamente alto. Conciencias desde hace rato ha estado en esa lógica de disminuir el número de grupos en los altos niveles para entrar en esa dinámica también de comparación con otros sistemas de investigación pues no solamente en la región América Latina sino también a nivel global. Claro, el debate me parece que hay que mantenerlo en términos de las implicaciones de estos procesos de medición para campos como el nuestro que no tiene la lógica ni las perspectivas de los indicadores con los cuales somos medidos y la expectativa con este proceso es que nosotros también podamos documentar con datos muy concretos la problemática de conciencias. Ya ahorita que ustedes conozcan las características de la mesa de ayuda y de la modalidad virtual que hemos diseñado se darán cuenta de las múltiples posibilidades que tiene este trabajo de acompañamiento que esperamos mantener durante todo el semestre y que además tiene la perspectiva de dejar capacidad instalada para la universidad pedagógica. Por eso es que hemos privilegiado que el trabajo lo hagamos con monitores nuestros que además eso se puede convertir en opciones laborales para nuestros empresarios a corto plazo o a mediano plazo porque cualificarse en estos procesos tiene digamos unas ventajas para quienes estamos en este circuito del trabajo investigativo. Entonces aspiramos a que este no sea un trabajo coyuntural, que no sea un asunto de responder a una demanda puntual del proceso de medición. Queremos que los datos que arroje el proceso que vamos a desarrollar nos ofrezca elementos para la toma de decisiones tanto institucionales como a nivel de los programas. Creo que vamos a tener una radiografía interesante y la idea es que usemos la medición como un medio y no como una finalidad. Si bien la reactivación de estos procesos de medición entre otras no obedece a una apuesta decidida de conciencias sino una exigencia del CNA que le hace a conciencias justamente para garantizar un referente central en los procesos de acreditación de alta calidad. Entonces lo que quiero mostrar es ahí como este devenir del posicionamiento de la investigación tiene digamos otras facetas que nos toca entender, reconocer y actuar estratégicamente y por supuesto mirar cómo capitalizamos toda esta información que vamos a identificar para la reorientación de los procesos de desarrollo investigativo de los programas. El día de hoy no les voy a ampliar el panorama que estamos diseñando de la investigación, pues por cuestiones de tiempo yo los invitaré en otra próxima jornada que estará ligada a ilustrar como las perspectivas de la política de investigación que tenemos que sacar adelante ojalá este semestre. Presentarles la nueva perspectiva de las convocatorias de investigación que están orientadas a fortalecer y articular el desarrollo en la investigación de los programas. Hemos estado con un grupo de ustedes acompañando el proceso de construcción del PDI y cuando digamos empecemos esa socialización de esa perspectiva, ustedes ya van a notar el tipo de apuestas que estamos trabajando en una reorientación del desarrollo investigativo de la universidad. Digamos, es a grosso modo ilustrarles la orientación de este trabajo que presentamos el día de hoy. Vamos a tener un equipo que ya lleva de hecho algo más de mes y medio trabajando en el diseño de este proceso y esperamos aprender también mucho de lo que representa la dinámica cotidiana de este esfuerzo de acompañamiento. Nos interesa mucho capitalizar sus críticas, sus reflexiones, sus propuestas de tal manera que también podamos cualificar este proceso, pero sobre todo también elaborar incluso un documento para conciencias mostrándole lo que implica estos procesos de medición al campo de la investigación en educación. Entonces la invitación que les hago, que le hace la dirección de la universidad también, es que nos acompañen en esta dinámica manteniendo ese espíritu reflexivo, crítico, pero también entrando en la dinámica de lo que significa entender estos nuevos modelos, las exigencias que se nos generan y las oportunidades que se nos abren desde ciertos tipos de requerimientos. Por ejemplo, el hecho de que ahora se nos exija un mayor nivel de excitación también representa la posibilidad de que nosotros generemos una dinámica más sostenida de leernos a nosotros mismos, de lograr que las producciones investigativas entren en el escenario de la docencia, sean fuente de trabajo en los procesos de formación y por supuesto que estén articulados en los procesos de proyección social. En ese sentido podemos realmente ir convirtiendo en este tipo de instrumentos, envolver los medios y no finalidades. Entonces les agradezco que hayan atendido la invitación y esperamos que la dinámica nos aporte muchísimos elementos, tanto para esta coyuntura como para la perspectiva de desarrollo investigativo de la universidad. Muchas gracias, le doy la palabra a Jorge. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Para comenzar, decirles que la noticia es que el 15 de octubre es la fecha en la que se abrirá la convocatoria. Eso quiere decir que en este caso la universidad pedagógica responde a una convocatoria antes de que sea abierta y eso marca un ícono de lo que ha sucedido con este proceso de medición de grupos. Es decir, este proceso lo hemos planeado con anterioridad, conociendo por qué se iba a abrir la convocatoria, pero también estratégicamente pensando cómo nos va a favorecer planearlo de esta manera. Entonces les voy a presentar cada uno de los proyectos de investigación de la universidad pedagógica tiene unos monitores de investigación. Ellos tienen una carga horaria, tanto en sus planes de trabajo con los proyectos como unas horas de trabajo con los otros como SIU. Esta programación va a ser la formación que va a realizar el SIU, este equipo de trabajo que se presentó hoy, a ellos para que empiecen a atender un poco las dinámicas actuales de los modelos de medición de grupos, pero también los tipos de productos que se están generando en la investigación en Colombia y específicamente en el campo de la educación. Como ustedes ven, ellos están haciendo un gran esfuerzo, nuestros monitores, de asistir a la universidad el día sábado para poderse formar y capacitar en esto. En el primer encuentro que ya tuvimos con ellos tuvimos la asistencia al 46 de nuestros monitores. Eso quiere decir que ellos están poniendo mucho de su parte también para aprender de este proceso. Si ustedes ven, vamos a tener ocho encuentros con ellos. El primero específicamente en el modelo de medición de grupos, el modelo actual, teniendo en cuenta los tres pequeños cambios que va a tener del documento que está publicado en la página de conciencias, que se van a publicar el día de la apertura de la convocatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que del modelo que está publicado hay tres pequeños cambios, nuevos ajustes que se hicieron, por el número de reclamaciones y solicitudes en los campos específicos. Dos, pues productos, condiciones y parámetros del modelo de medición de grupos. Tres, el acompañamiento que ellos van a realizar a los grupos de investigación, que va a consistir específicamente en tomar los verificadores de información de los sebeláticos y de cada uno de ustedes y de sus grupos y traerlos a nosotros para nuestra verificación y acompañamiento a los productos que aparezcan en NO. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos nos van a ayudar con los verificadores de información, van a aprender a hacerlo y los productos que aparezcan en NO van a ser corregidos con nuestro acompañamiento. Un producto que aparezca en NO, pues no son necesariamente unos puntos que pierde el grupo de investigación. Entonces los vamos a corregir. Según lo que tenemos diseñado, antes de que cierre la convocatoria vamos a tener todos los productos corregidos según las ventanas de observación que ahorita vamos a analizar. Reconocimiento de los aplicativos de Lightroom. Lo que vamos a hacer ahí es, ya con todos los grupos presentados a la convocatoria y con todos los productos verificados y en sí, vamos a sacar un documento, vamos a empezar a construir un documento de las tipologías de productos que producen nuestros investigadores y nuestros grupos con milas de tomar unas decisiones estratégicas también en términos de revistas, en términos de editoriales, pero también en términos de dónde potenciar y dónde fortalecer a los grupos de investigación. Este documento va a ser algo así como el OCID, que es el Observatorio Colombiano de Ciencias, Ciencias, Ciencias y Innovación, que hace una observación de las capacidades de investigación en cada departamento, pero vamos a tomar ese modelo de los SID para hacer qué capacidades de investigación son las que tenemos como universidad y en dónde fortalecer esas líneas estratégicas. Para hacer eso pues ellos van a tener una charla de sensiometría de la edición de grupos de investigación, en dónde está circulando el saber qué producimos en la universidad, que eso es muy importante, porque ya no solamente lo que producimos como grupos investigadores, sino dónde circula lo que producimos, para qué uso social tiene y qué apropiación tiene eso que se produce. Y vamos a cerrar con una charla de Sistematización como Estrategia de Investigación para Maestros. En esta programación ellos van a tener nuestro acompañamiento, nuestra formación, vamos a tener disponible la sala Cata para esa formación, pero también van a tener documentos de primera mano. En conciencia se hacen unas reuniones de equipos de trabajo en donde invitan a las dependencias a contribuir para la construcción de los modelos. En el caso del modelo de edición actual, se hizo un proceso durante un año y medio de convocar a las universidades del país para que se construyera de manera colectiva el modelo. Eso implicó que 16 universidades del país, 14 de ellas públicas participaran de la construcción del modelo y es lo que se presenta en el 2013. Hay que decir que los modelos de medición de conciencias tienen una vigencia desde un año y cada año se convoca nuevamente a la comunidad, en la línea que nos decía la profesora María Césire, es importante construir un documento para que en el próximo modelo de medición podamos decir con información muy fuerte y muy veraz, pero muy consolidada, que cosas no están contempladas en el modelo de medición para lo que hacemos en el campo de la educación. Y eso nos va a permitir, con la construcción de este documento, construir política pública en eso y contribuir también a un modelo de medición, al menos en el campo de las ciencias humanas y sociales y en el campo de la educación. Eso va a tener unas implicaciones si lo podemos hacer con ayuda de ustedes, con la consolidación de nosotros, unas implicaciones fuertes. ¿En qué medida? El 75% de los investigadores del país trabajan en las ciencias humanas y sociales. Y de ese 75% tenemos que los grupos más fuertes del país, los que están categorizados en A1 y en A, pertenecen a las ciencias humanas y a las ciencias naturales, según los programas de ciencias tecnológicas y ciencias. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una gran cantidad de investigación y educación en el campo de las ciencias humanas como programa nacional y una investigación en el campo de las ciencias naturales. La primera separación que sufre el modelo frente a los modelos actuales es que se miden a los grupos según el programa al que pertenecen. Es decir, no a todos se les mide, dicen eso. Normalizan con la misma tijera. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy de un grupo que pertenece a las ciencias naturales, pues es en ese grupo de grupos que me van a medir a mí. Si yo pertenezco a las ciencias de la educación o a las ciencias humanas, es en ese grupo de grupos que me van a medir a mí. Y en ese sentido, en ese escenario va a aparecer el de cada grupo. Esa es una separación grande. Porque una de las discusiones era cómo van a medir los grupos de educación con relación a los grupos que tienen las naturales. Esa es una de las primeras separaciones que sufren el modelo. Entonces, una vez presentada la programación, pues el apoyo que les pedimos es facilitarle a los monitores el reporte de los verificadores de información, que no es otra cosa que guardar en PDF lo que reporta la plataforma. Ellos nos traen los PDF y nosotros, en los talleres de formación que tenemos, vamos mirando los productos, vamos sacando unos porcentajes, unos cálculos, pero también vamos mirando los que están no para decirle al monitor, acérquese al investigador y dígale que debe ajustar esto. Es decir, no vamos a tener concentrado el proceso en nosotros, sino vamos a tener 63 monitores apoyándonos en el proceso para que este proceso no solamente sea lo más efectivo posible, sino que quede apropiado en la población de estudiantes de la Universidad Pedagógica, que fue también la intención de esta provincia. Entonces, como ya les había mencionado, la presentación del modelo, hoy vamos a detenernos como los puntos que hemos nosotros identificado son donde más se producen en la Universidad Productos, vamos a ir al modelo de medición y a conversar sobre ello. Y como la segunda semana se abre la convocatoria y la convocatoria va a estar abierta más o menos por un término de 45 a 60 días, vamos a tener el tiempo que hay antes de la apertura de la convocatoria y el tiempo durante este abierto de la convocatoria para hacer todos los ajustes. Eso aparentemente es mucho tiempo, pero no es para confiarnos. Es decir, tenemos dos meses en los que tenemos que estar pendientes de las actualizaciones para que antes de que cierre la convocatoria nosotros ya tengamos una información veraz de cuál va a ser el posible estado en el que queden las líneas, los grupos y los investigadores. Porque en este modelo de medición desde el año 2013 se incluye la quinta variable, que es la capacidad individual del investigador en unas categorías que vamos a ver ahorita. Entonces, a grosso modo que vamos a estudiar esto de la categorización de investigadores, la tipología de productos, sobre los artículos de investigación que hay sufren grandes cambios, el modelo de medición anterior frente a este, sobre los libros resultados de investigación y los parámetros que deben cumplir con un libro para que sea el resultado de investigación, sobre los productos de actividades relacionadas con la formación de recursos humanos, sobre la ventana de observación, es decir, no vamos a gastar púlboras gallinazos porque tenemos que pensar eso en los productos que nos van a medir, ya los que hicimos hace 20 años pues ya, dejémoslos en el histórico de nuestros currículos porque fortalece nuestra baja de vida en términos de ser, por ejemplo, evaluadores pares, pero en términos del modelo de medición ya no van a tener mucho efecto. Y las dinámicas de vinculación de productos, que también hubo unos cambios ahí. Entonces, por favor, nos ponemos el pueblo de medición y vamos a ir a la página 27. En cualquier momento de lo que yo vaya comentando, podemos interrumpir y hacer las preguntas. ¿Podríamos, si tuviéramos el tiempo y el deseo de asistir nosotros mismos a los talleres que no le venía? Pero yo no le venía. Ningún inconveniente sería bienvenido. Los talleres es el de ahora en la sala acá de 9 a 11 de la mañana. Ya, seguro desde mañana. Está en la puerta a los espacios, tenemos los tiempos. A ver, ¿qué es lo mismo? ¿En relación con la categorización que acabas de hablar de que los grupos van a ser rankeados, que se van a creando con los demás cambios que sabemos que se han convertido en el grupo de ciencias de economía y en la educación en ciencias o en la universidad o en la universidad o en la universidad, en educación o en ciencias? Sí, cada grupo reporta el programa en el que se inscribe y la línea en la que se inscribe. Entonces, podemos hacer un análisis, digamos, estratégico en donde le convenga más. Yo, desde la experiencia, sé que si nos inscribimos en el programa de ciencias sociales tenemos más posibilidades, ciencias sociales y más. Y específicamente en el de estudios científicos y la educación. Pero eso es una decisión del grupo, no es una decisión de conciencias ni de nosotros. El grupo puede decir a qué programa se inscribe. Él puede decidirlo y cambiarlo. En cualquier momento desde el Google Lab lo puede hacer. Gracias por la pregunta. A esta, digamos, informada, también invitando a los monitores y investigadores actuales, ¿cierto? Hay muchas investigaciones, si no tenemos monitores, porque estamos, o sea, ya acabamos proyectos. ¿Podríamos invitar a los estudiantes que igual siempre aprenden con nosotros a los que no sean muy bien para este trabajo y en este proceso? Mira, formalmente los monitores de la universidad tienen un plan de trabajo que van con nosotros. Todas las personas que nos hicieron solicitud de apoyo en las fechas que nosotros mandamos los correos van a tener un acompañamiento de un monitor. Eso no quiere decir que tú no puedas asistir, porque la dinámica que planteamos con ellos fue una dinámica de equipo de trabajo y su equipo de trabajo. En donde hay unos líderes entre ellos mismos, porque no todos tienen las mismas capacidades para las tecnologías, entre lo que hicimos fue una organización de su equipo de trabajo. Entonces, el día que él pueda asistir, su amigo, bienvenido, o ella, y lo integramos a uno de los subequipos para que pueda desde ahí trabajar en una dinámica de aprendizaje de esto. ¿Y podríamos hacer un programa? Y ahí es el que vemos. Claro, esta presentación va a estar disponible para todos en un espacio que creamos para todos los investigadores y grupos, que va a ser un foro abierto virtual en donde ustedes en cualquier momento pueden plantear una pregunta y la respuesta va a ser pública para todos, entonces no se van a replicar las preguntas que nos hacen. Ese foro se lanza hoy también, ahorita les digo las indicaciones para acceder. Tenemos dos espacios virtuales para ello, uno en el Moodle y uno en el Moodle, en donde ustedes van a poder constantemente preguntarnos y constantemente van a tener retroalimentación de parte de nosotros. Gracias. 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 ¿Puedo compartir los materiales de información que son muy claros? Y con esos previos, pues, articularse lo que llevamos de la dinámica. Los materiales son muy claros, son muy concisos. Son pensados para que se aprobó el modelo rápido. Entonces, comencemos. Son cinco variables de medición que vamos a ver ahorita resumidas en un cuadro más adelante. Lo voy a detener acá porque la categorización que tenga el investigador va a ser muy importante la medición del bloque. Entonces, tenemos desde investigadores serios hasta investigadores en formación inicial del programa ONAS. No me refiero a la formación inicial del pregado, sino de los niños, niñas, niñas y pobres, que hacen investigación en la educación básica y media. Entonces, para ser investigador serio hay unos requisitos. Para ser investigador asociado hay unos requisitos. Vamos a detenernos a hablar de esos requisitos, pero no los vamos a leer todos hacia abajo, sino ustedes los van a revisar con detalle, porque el modelo va a ser público, pues, es público, ya en la página de cursos, pero se los vamos a hablar. Pero voy a detener como en la máxima y en la mínima, para que con las características de la máxima y la mínima podamos generar preguntas. Entonces, ¿qué debe cumplir un investigador serio? Pues, tener un nivel de formación de doctorado finalizado o, una cosa nueva, equivalente en producción de 15 productos de nuevo conocimiento. Entonces, si él no tiene doctorado, puede tener 15 productos de nuevo conocimiento en la actividad de desarrollo tecnológico y innovación. Pero esos productos deben ser tipo A. ¿Por qué? Porque en la tradición investigativa de Colombia, muchas personas generan mucha producción de saber y conocimiento, pero no obtuvieron su título de doctorado, por muchas razones. En la universidad tenemos muchos casos, por ejemplo. Producción mínima. 10 artículos tipo A en los últimos 10 años. Entonces, la ventana observación aquí es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que como el modelo es anual, la producción también va corriendo en el tiempo. Entonces, tenemos ventanas de observación máximo de 10 años y mínimo de 5 años. Los productos de 10 años hacia atrás solo cuentan para la hoja de vida del investigador. ¿En términos de qué? Conciencias tiene estas bases de datos relacionadas con las bases de datos de toda Sudamérica y con las bases de datos de todo el mundo anglosajón. ¿Qué pasa? En el momento en que usted le otorgan un espacio en este verano y usted ingresa esa información, que es responsabilidad suya, toda la información que ingrese para todos los efectos legales, toda la información que usted ingrese a su currículo es responsabilidad suya. En el momento en que usted integra un grupo de investigación, esa responsabilidad es ya compartida. ¿Entre quiénes? Entre usted como investigador y el líder de su grupo. Toda información que aparezca ahí, que no sea validada, ya es de responsabilidad compartida. Y en tercer nivel, la responsabilidad es institucional en la medida en la que la institución avala al grupo. Si el grupo está avalado por la institución, pero los investigadores recorran información que no es validada y no es coherente, la responsabilidad es ya institucional. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tomar para la muestra de investigadores serios, inmediatamente ellos van a ser evaluadores pares de inconsciencias. ¿Eso qué quiere decir? Que a este grupo de investigadores se les va a enviar los proyectos de investigación nacionales para evaluación, se les va a convocar a ellos a unos escenarios en donde se está construyendo política pública, ciencia y tecnología, pero eso va a pasar de manera instantánea, ya no va a ser un proceso paralelo como fue en la década anterior, que los evaluadores pares se inscribían para ser evaluadores pares. No, en este caso los investigadores serios ya asociados van a ser inmediatamente e instantáneamente evaluadores pares. Para todos los que apuntan a saber que reporten como líneas de trabajo y que reporten como líneas y proyectos. De hecho, los integrantes de los nuevos consejeros de los programas, la función es que sean investigadores serios para ser consejero. Entonces, el año pasado, como lo hizo la persona, se hizo el primer piloto de eso. Como ustedes bien saben, pues el país se está desarrollando unas capacidades en TIC. ¿Qué pasó? Pues investigadores como Daniel Arrastrepo, que eran investigadores de lluvia. O investigadores como Carlos Eduardo Vasco, que eran investigadores de lluvia. Entonces, eso fue todo un escándalo, ¿sí? Y a ellos se les convocó. Otra cosa que la comunidad no conoce, por ejemplo, que conciencia no lo comunica de una mejor manera, es que todas estas cosas han sido construidas por investigadores reales de universidades y de todos los centros de innovación y de empresas. A ellos, como los mil conciencias con el tiempo, Carlos Eduardo, a todos ellos, porque ellos van a dar los consejos. Y en los consejos pueden experimentar estas cosas. Es decir, hace una construcción colectiva. Bueno, ¿qué se hizo? Pues identificaron los celulares y se hicieron ajustes para este nuevo modelo. Sin embargo, ustedes saben que apenas salen los resultados, ustedes tienen derecho a reclamación. Y hay un tiempo de reclamación. ¿Qué sucede? La reclamación tiene una forma de hacerse. Entonces, nosotros vamos a tener resultados de este proceso y la universidad acompañará también, pues, las reclamaciones. Porque si usted no hace la reclamación correctamente, pues nunca se la van a contestar. Así como cuando usted pasa una carta y no se la contestan, pues si no hizo la carta con los parámetros que le solicitan, o un derecho a revisión, pues no se la contestan. Aquí es lo mismo. Las reclamaciones que se hicieron fueron casi 21.000 reclamaciones el año pasado. De esas 21.000 reclamaciones, se contestaron más del 82% de las reclamaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo cambios después de que se cerraron y se publicaron los resultados de la medición. ¿Eso qué quiere decir? Que conciencia le respondió a la comunidad que reclamó los términos que tenían que reclamar. Y hubo cambios. Entonces, investigadores que decían, mi grupo quedó en C, pero yo cumplo con los parámetros porque el modelo dice esto, 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 esto. Y este grupo debería, a ver, que era nuestra teoría. Hacen, corren el modelo otra vez y efectivamente le hacen el ajuste del investigador. Después de la producción mínima de artículos tipo A, vienen la producción de los productos de formación, que haya sido director de cuatro trabajos de grado de maestría o una tesis de doctorado finalizados en los últimos 10 años. Condiciones para ampliar la vigencia. Entonces, ser autor de un producto o no conocimiento de resultados de actividades de desarrollo tecnológico y innovación de tipo A, o haber sido director de una tesis de doctorado de un trabajo de maestría en el último año. ¿Qué deberíamos estar pensando todos en este momento? ¿Yo he hecho esto? ¿Y si yo he hecho esto o no lo he hecho? ¿Dónde lo he reportado? ¿Y lo he reportado correctamente? Entonces, eso también es una responsabilidad del investigador. Si el investigador hace cosas, pero no la reporta, o la reporta mal en los sistemas que debe reportar, pues pierde la oportunidad y la posibilidad de estar en el organismo que debería estar. Entonces, eso también es una tarea nuestra de tener la información actualizada y con las evidencias. Ustedes saben que en una etapa posterior a esto, todas las evidencias de lo que usted reportó, terminan organizadas como soporte. Y nosotros como CIRP tenemos que verificarlas. Entonces, si ustedes fueron directores de trabajo de tesis de maestría, evaluadores de esos trabajos, codirectores, hay que tener esa información organizada. Con un acto administrativo que nosotros vamos a demostrar que eso es así. Si es del CAE, pues un acta del CAE. Si es de otro consejo, pues un acta del consejo en donde se aclara que usted fue evaluador o fue director. Y así sucesivamente. Vamos a ir al último, porque hay que avanzar en otros aspectos. Ustedes van a tener esta información y todas las preguntas que les genere, pues, de leerla. Entonces, en el último, tenemos el estudiante, integrante vinculado. Antes, el modelo de medición permitía que usted integrara a un investigador desde 1984, por ejemplo. Pero si los grupos tienen una dinámica de trabajo, entonces por ciencia dijo, hay que integrar al investigador, pero no podrán integrar productos máximo dos años anteriores a su vinculación al grupo y que demuestren que están en el marco del grupo. Nosotros tenemos acá 63 monitores que estamos vinculando a un proceso. Una de las variables es formación de nuevos investigadores en todos los niveles. ¿Qué debería estar pasando razonablemente? Pues que esos investigadores que hoy ya tienen CVLAC, porque fue su primer producto, se estén vinculando a esos grupos LAC como estudiantes en formación, como integrantes vinculados, porque eso beneficia al grupo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la universidad tendrá que empezar a avanzar en decirle a los estudiantes que ingresen al menos al ciclo de profundización, que empiecen a crear sus currículos y se empiecen a integrar en dos modalidades a los grupos. Como integrante vinculado, ya sea de un semillero o de un currículo individual, o como productor ya de saber. Fíjense que el proceso que hicimos con ellos, de los monitores que hicieron su currículo, varios de ellos ya nos reportan que tienen artículos publicados. Y para nosotros eso fue muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que los estudiantes ya están haciendo producción de saber, no solamente después de graduarse, sino mucho antes de graduarse, y en revistas. Un estudiante me salió con un artículo en una revista de A1, de Ciencias Sociales, y dije, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo también tiene que estar pensando una estrategia de fortalecer sus dinámicas a todos los niveles, desde la educación básica hasta el producto laboral. Vincular los estudiantes integrantes nuevos. No, pero es que eso me resta a mí en la medición. No, si usted lo integra en estos niveles, y de esta manera, pues no le resta la medición. Resta la medición cuando usted integra a un investigador y el cociente del investigador, en la sumatoria, el cociente de un nuevo investigador que no aporta productos, le va a disminuir su medición. Pero si ese investigador llega con productos, pues no le va a disminuir su medición. Y usted también puede jugar ahí con muchas cosas. Pues si un investigador que hace mucho tiempo está vinculado no aporta productos, que sus términos inactivos. Pero esas decisiones, todas esas decisiones, son decisiones del líder y del segundo líder del grupo de investigación. Entonces... No, tenemos una herramienta. Apenas usted entra a un lugar, aparecen tres pestañas en azul. Una pestaña es la de si usted quiere que esa información sea visible, la personal o no. La otra pestaña es con el código de su grupo de investigación. Y aparece otra pestaña que es un verificador, en donde le dice, le saca un gráfico de cómo va su grupo, según los productos. Si quieren ahora, antes de terminar, abrimos un club y miramos la pestaña. Lo que tenemos es un verificador. Si todos sus productos están en sí, y usted mira las gráficas, y ya sabe qué porcentaje tiene, según los cinco variables de medición, usted puede ya más o menos decir en qué. Pero antes había un simulador que le decía categoría. Pero era de un margen de error muy alto. Más o menos un 40, 50%. Entonces muchas veces le decía al investigador, usted va a quedar en A. Y resultaba realmente quedando en C. Entonces lo quitaron, y lo que hicieron fue poner el verificador. Para que usted sepa qué productos no le están presentando, no le están contando y qué productos sí. Entonces, con esto le abordamos categorización de investigadores. Son las páginas 27, 28 y 29. Si usted tiene más preguntas o dudas, o quiere profundizar, tocaría leer esas tres páginas, y nosotros estaríamos atentos a contestarles las preguntas. Vamos ahora a la tipología de productos. Pregunta. ¿Qué es si trabaja en la universidad y la encargada de expedir las constancias de dirección de maestría o de...? Una buena pregunta. Son los programas y los consejos de los programas. ¿Los consejos? ¿Los consejos? ¿Los consejos? Entonces uno dice, el acta de tal fecha, y tú cargas cuando sube la dirección de trabajo, esa fecha y esa ante. El número es ante. ¿Eso es el papel de soporte? Sí. Pero ninguna otra entidad emite ningún otro. De hecho, solamente en un campo verifican eso. Y es el número del acuerdo, que lo entienden como acto administrativo, y la fecha. Y ya con eso se sienta. ¿Qué es lo que se sienta? Para los jurados, el programa no lo llaman. También este programa, el consejo de programa, debe emitir una constancia. No, pero el acta también. ¿Qué es lo que se sienta? ¿Qué es lo que se sienta? A veces queda en el acta, a veces no queda. Pero usted la tiene en la cabeza. ¿Por cierto? Entonces usted va a dejar el programa, por favor, o sea que merece, o va a dar los datos y que le admiten una constancia. ¿Eso está estipulado en algún documento de la universidad? Porque uno puede ir allá y decir, ¿dónde dice que le toca hacer eso? No, ahí sí, no estoy seguro, si está estipulado en algún documento de la universidad, pero sé que otros profesores lo han hecho así. Tienen el listado, tienen los soportes que van y le hacen las constancias. ¿Y la misma quién? ¿Coordinador del programa, gente de departamento, decano, directores? Yo he visto constancias figuradas por los decanos, no sé en otros casos. Pero ¿por qué no aclaramos eso? Porque eso puede quedar ahí como en el aire y como en el aire. A la pregunta, creo que a la universidad es el que le compete avalar los procesos. Yo creo que como investigadores lo importante es que tengamos clara la información, por ejemplo, para introducir la información de ese depresivo de la maestría, incluir lo que nos dice Jorge, la fecha, el acta, pero no significa, entiendo yo, que no significa que no se hagan soportado toda esa información de esa constancia, porque precisamente esa es la función de la universidad de avanzar, de hablar todo esto. Si no, pues también se convertiría, es decir, como investigadores, no va a haber una avería particular para observar y para disfrutar, sino que si es ha matado por la universidad de la sección. Ese es circunstan, supongo, circunstan de investigaciones que puede ser hecho. porque es que yo pienso que es importante de hacer este punto, porque también se puede colocar como un tránsito burocrático que un consejo de departamento, una facultad establezca y certifique si es un trabajo que va a suceder o no. Lo que pienso es que a través de la subdirección de proyectos se puede, digamos, a la misma orientación, a la misma orientación, de que lo que es válido es el documento que es el acta de sustentación. Todos los programas tenemos un acta de formato de acta de sustentación en donde figura el título de trabajo, los estudiantes, el cuidado, el formador, el director. Entonces, yo pienso que ese documento sería suficiente para poder colocarlo en el documento. La pregunta que yo tendría es frente a lo que Jorge dice y es que le escribí un número. Entonces, ¿cómo hace para iniciar un consecutivo? Ahí sí. Porque el acta, digamos, el acta tiene una denominación hasta tal y el afecho. Entonces, lo que había que millar es decir, obviamente, en los departamentos, cuando se coloca, por ejemplo, emplea de trabajo de los profesores, la mismo trabajo de entrenado o de maestría hay aprecios códigos. Entonces, si se podría, no sé, relocar ese código, ese número, para, digamos, relacionarlo con el proyecto que nos está presentando. O sea, para evitar, no decir, ¿cómo nos buscamos, cómo aprovechamos todo lo que ya es para no inventarnos un avance, un consejo, demás, que se encontrara un determinado? Listo, hagamos una cosa, recopía la inquietud porque no la vamos a solucionar ahorita. Hacemos las consultas del caso y emitimos una respuesta general. Yo he visto que funciona de una manera y de la otra y el sistema la vale. Pero lo que sí les invito a hacer, que ya lo estamos construyendo con algunos grupos que nos han pedido apoyo, es que todos los productos que usted relacione con el plan y se verán de sus investigadores de sus grupos deberían tener un soporte digital y usted arma un archivo digital de ellos. De eso suele beneficiar para muchas otras cosas, pero para este proceso también. Entonces, para no quedarnos enfrascados y poder avanzar en otras, recogemos la duda y de manera integral hacemos las consultas y respondemos de manera integral. ¿Qué es? ¿Le ponemos dificultades con el ingreso de la información a los CELA? Si usted nos aparece un nombre distinto con los pacientes y los pacientes a los pacientes. Eso es cierto. Totalmente cierto. Nosotros hemos enviado ya pantallazos a contacto, ya nos han contestado. En el caso que te suceda, por favor, envíanos el pantallazo y en dos días yo estoy personalmente haciendo un acompañamiento a la respuesta de esos casos. Entonces, si sucede, yo te puedo sugerir dos cosas que nos han funcionado en otros casos. Que lo hagas externamente en unos horarios bien nocturnos. ¿Sí? Y no te va a suceder. O que lo que sigue sucediendo nos envíes el pantallazo para hacer la reclamación y te corrigir el error. ¿Sí? Casos específicos. Acabo de entrar en la red de esta reunión que está llena por los años de la justicia. ¿Cuál? En con visibilidad y voy a los productos que me manda dos personas muy conocidas niñas que no las que las quiero y las sabrán mucho pero no tienen nada que ver con el con visibilidad. ¿Cuál significa quién es la plataforma entre la gente que está llena de esta reunión? ¿Qué significa eso que se ha cruzado? Y de alguna manera cuando uno se da cuenta está potencialmente llenando la producción de la cárcel de otra persona o potencialmente importando información. No, tú no le puedes modificar información a ningún otro problema. El sistema te mostrará pero no lo puede suplir. Digamos, el sistema no te permito meterle otro. Sí aparecen otros investigadores y está sucediendo. Esa es la ventaja de si no contienen si está sucediendo pero no le puedes actualizar a nadie. Lo que yo les pediría por favor es que nos enviaran a los correos que les vamos a dar al final todas esas cosas y nosotros haríamos una gestión para que les ajusten el sistema. Sí, sí, salen unas. Entonces, ¿cómo se hace? con imprimir pantalla y nos enviar el pantalla sobre un correo y nos están usando la información y nosotros hacemos una reclamación. Nosotros ya empezamos ese proceso con porciencia y llevamos desde su una comunicación formal mostrando el problema e ilustramos lo que a mí tenía hoja de grupo que estaba pasando justamente eso y estamos a la espera de la respuesta. Tenemos un lío y es que en principio nos dicen el problema y a su vez en la universidad hicimos también el mismo requerimiento y nos dicen que el problema no es nuestro y de allá. Eso. Entonces, quedamos de ir un problema pero se les pidió hágalo desde su casa y en la piel. Pero lo que queríamos era que todos los investigadores inclusive le escribieran al soporte de colcientes contacto arroba colcientes punto ojo y luego está contestando el diálogo. Compartaron los correos y yo me encargo de que le contesten porque de hecho Sandra yo emitió correos de prueba a ver si es que de verdad lo contestan. A mí se le contestaron. En dos días está contestando. Y en el caso lo corregieron. Todos los corregieron. O sea, yo mientras con la luz estaba dado el proceso que se está teniendo en este momento con los monitores estudiantes en este día manifestamos que estamos usando las informaciones el día lunes hicimos la emoción de la inflamación y el margen ya nos contestaron. Iniciamos con la plataforma de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad porque ellos no tienen ingerencia entre la base de los cocientes o siempre nos envía también los requerimientos y nos dice que con mucho gusto ellos nos hace todos a los que a los que hay una necesidad pero que hay que ver las capturas de pantalla deben estar específicamente en los cuadros que tienen esos inconvenientes. Entonces lo que nosotros decidimos en este momento es que nos hagan llegar toda la información y nos enviamos los correos. como dice Sandra ustedes envían el correo contacto arroba colciencias punto com y nos ponen copia. Es un trámite de cada ciudad con colciencias entonces contacto arroba colciencias y nos copian y con la copia pues es que los amigos de contacto están ellas tres oficiales donde yo trabajo entonces yo les digo verla por favor si no les conté perdón y también quería hacer una precisión sobre el tema del soporte de las investigaciones que ustedes han adelantado con el SUB porque eso es otra evidencia que se van a solicitar en términos del acto administrativo pero también con datos de los evaluadores es decir ahorita nos están pidiendo mucha más información de los proyectos que han sido avalados y apoyados por el SUB nosotros estamos levantando la base de datos desde 2009 a la fecha de todos los proyectos SUB con toda la información que se nos requiere y aspiramos a generar un acto administrativo en donde se van a listar todos los proyectos con los evaluadores con toda la información que se nos requiere de tal manera que ustedes tomen ese documento y lo incorporen como el soporte de la investigación que han desarrollado en la universidad entonces ya estamos adelantando nuestro trabajo que es un trabajo dispendioso probablemente nos van a tomar unos 15 o 8 días más pero para que sepan que este documento va a estar disponible para soportar el trabajo de investigación que ustedes han desarrollado con SUB que sí o sea En las facultades se están generando cada día nuevas dinámicas que a veces de las plataformas son desconocidas. Como lo mencionaban los profesores anteriormente, debido a esas dinámicas tenemos que generar formatos y demás para ajustarnos a las necesidades que tenemos, como por ejemplo esto. Como incluyo dentro de un formato que los docentes asesoraron tantas tesis de maestría, etc. Entonces lo que nos decía la Vicerrectoría Académica es que hagamos llegar esos formatos como nosotros los consideramos a la Vicerrectoría Académica, a la Oficina de Planeación, ellos los ajustan y lo van a incluir en la plataforma y en la lista de formatos que hay. Entonces eso también nos serviría para la acreditación. O sea, es que uno ve como la... sabemos que nuestra misión es la docencia, la investigación y la extensión. Que nosotros salgamos llegar, digamos, en formato sería más bien en la Vicerrectoría de Gestión, ¿cierto? Pero como están buscando es que sea un asunto integrado, entonces dentro de esa dinámica tendría que también mirar la Vicerrectoría Académica, cómo mira los asuntos de la Vicerrectoría de Gestión para que en esos formatos pues también nos podamos complementar. Y lo otro que ustedes decían, pues también nos ha sucedido en la Facultad de Educación Física, pero estoy viendo el problema puntual de los nombres que aparecen es cuando uno entra a identificación del investigador, ahí es donde aparece otro nombre. O cada vez que uno va a incluir otro ítem, sea de algún título profesional, alguna experiencia laboral, entonces también para incluir ese ítem inicialmente va a aparecer el nombre de otra persona. Vamos a continuar de los puntos que yo les presento en la diapositiva. Son, digamos, en la diapositiva anterior, son, digamos, las cosas claves que yo veo que son más urgentes. Entonces, damos toda la experiencia profesional, toda esa trayectoria académica, pues en este momento para efectos de la medición no nos va a afectar mucho. Entonces, si es bueno cargarlo, que yo trabajo de una universidad a otra, pero no es, digamos, concentrémonos, pongámonos esfuerzos en donde nosotros sabemos que es importante. Entonces, este cuadro nos resume toda la tipología de productos. También yo quiero contarles que el modelo de medición empezó en 1996, se han hecho ocho modelos de medición. En los primeros modelos solo existían dos variables de medición, que era producción de nuevo conocimiento y formación de nuevos investigadores. Con toda la discusión nacional del año 2012-2013, se ingresan al modelo las variables que ustedes ven en el centro, que son producto o resultado de actividades de desarrollo tecnológico y innovación y producto o resultado de apropiación social del conocimiento. Entonces, para la primera variable, les dije al comienzo de la charla que existían cinco variables grandes. La primera, la categorización del investigador. La segunda, la producción de nuevo conocimiento. La tercera, la producción de su octava entidad de desarrollo tecnológico y innovación. La cuarta, las actividades de apropiación social del conocimiento. Y la quinta, la formación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología. La primera ya la abordamos, que era la categorización del investigador, desde investigador seño hasta investigadores de educación básica y media del programa ONAS. Está toda la cadena de formación. Ahora vamos a abordar la del nuevo conocimiento. Entonces, tenemos artículos de investigación. Artículos A1, A2, B y C. Eso depende de la indexación de nuestra revista. Pero nuestras revistas también deben pertenecer a unas bases de datos. Si están por fuera las dos bases de datos, específicamente, que están mencionadas en el adejo 1, a pesar de que la revista sea A1, A2, B o C, se debe ingresar por otro artículo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos dos bases de datos específicas. Ahorita les voy a dar, porque tenemos en la diapositiva las páginas. La revista puede ser A1, A2, B y C. Pero si esas revistas no pertenecen a esas dos bases de datos, se deben ingresar en el currículo por otro artículo de investigación. Eso no quiere decir que no vaya a puntear, que la puntuación se disminuya. No, pues va a ser equivalente a la categorización de la revista. Esas revistas se categorizan con los procesos que Publinder define. Y pues la universidad tiene una serie de revistas y están indexadas en unas categorías. También existe un listado bibliográfico nacional, que es de libre acceso, con más de 190.000 revistas que ya están homologadas en las bases de datos de conciencia. De este proceso tendrá que salir también un listado de revistas que no estén homologadas, para que la universidad gestione la homologación, que es una tarea pendiente de hace muchos años. Le dijimos a la universidad hace muchos años, ustedes deben homologar las revistas donde publican nuestros maestros, porque si no, pues... Pero en este momento vamos a consolidar esa información. Tenemos artículos tipo de libros, resultados de investigación. Esto es un poquito crítico en este momento. También la universidad está, pues, tomando cartas en el asunto, porque está muy descuidado. El tema es que nuestra editorial universitaria no está reconocida como editorial en este momento. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues que muchos de nuestros productos no van a puntear en la mayor categorización. Muchos maestros han tomado la decisión, pues, de publicar en otras editoriales, y estamos haciendo el proceso para que nuestra editorial sea reconocida. Como el proceso no es retroantivo, ¿qué quiere decir eso? Que los libros que se publicaron antes del año 2013 van a puntear bien, normal. Pero después del 2013, que fue la primera convocatoria de indexación de editoriales, van a aparecer como productos tipo cero. Es decir, los libros que han sido publicados durante todo el año 2013. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, como investigadores y grupos, pues, tenemos que producir, o estamos haciendo una producción de saber. Pero si nuestras revistas y nuestros libros no pasan unos procesos de calidad mínimos. Vean, el que le exigían a la universidad era un proceso de la siguiente naturaleza. Déjenme ver qué proceso asociado de evaluación tiene el libro que va a publicar. Entonces vino Consciencias a verificar el proceso y lo que encontró era que se publicaban los libros directamente, sin una evaluación nacional y una evaluación internacional. Eso ocurre en todas las universidades. Que haya una evaluación nacional y una evaluación internacional. Pero la universidad publica informes de investigación, como libros de investigación, sin una evaluación final del producto. Entonces se están haciendo esos ajustes, porque eso tiene indicaciones que ustedes lo conocen bien en la universidad y en otras cosas, en el sistema, digamos, general de la universidad. Entonces, aquí los libros, así tengan ISPN, eso no quiere decir que su libro es resultado de investigación. Su libro puede ser un libro de texto, por ejemplo. Y ese libro de texto también tiene ISPN. Entonces en el anexo 3, que está en este documento, les dicen qué categorías y qué características tienen los libros que sí son resultados de investigación. ¿Vale? Entonces, una vez ustedes consulten su libro, con su número, y miren el anexo, y si tienen preguntas al respecto, pues no las pueden hacer. Para avanzar, ahí también están los capítulos del libro, resultados de investigación, los productos tecnológicos con patentes, pues la universidad tiene dos o tres casos de ese tipo de la universidad, en el departamento de física, y variado, y variando. Es una pregunta, digamos, a mitad de año 2013, había unas editoriales reconocidas. A 2014, solo quedaron tres. Es decir, digamos, para que las otras universidades, ellos que no están reconocidas, ¿cómo registran en esta nueva convocatoria la publicación? La convocatoria editoriales se hizo en el primer semestre del año, se va a hacer ahorita en octubre otra vez. La profesora Olga conoce que la convocatoria se va a abrir, es decir, ahí tiene que haber un trabajo que no ha acumulado ante editorial, foto editorial, y el SIU. ¿Por qué? Porque hay tres apuestas y hay tres tareas pendientes para que esto nos funcione muy bien. La primera, es hacer reconocer la editorial. La segunda, sacar un listado de las publicaciones que nos han homologado, que realmente no son muchas. Y la tercera, es reconocer el centro. Y en esas tres dinámicas estamos avanzando, pero también queremos decirles que asumimos el proceso, y es que era el estado de cosas. Entonces, estamos mirando qué decisiones tomamos, las mejores decisiones. Lo que yo propondría es que el fondo editorial se siente con eso, y definamos los parámetros para presentar la editorial, y que se hagamos muy bien en esa compadre. ¿Sí? Actualmente nuestras revistas de la universidad están todas interesadas. Las dos revistas que tenemos científicas están interesadas desde más o menos 100, no sé, 6, más o menos. Han estado subiendo de categoría. Y tú tienes razón en lo que dices del artículo de investigación A1, A2, B6. No se pueden subir porque nosotros en este momento no tenemos nuestras revistas ni en eso. Ni en eso. Pero, si bien el artículo de investigación de Juan, muy poco, pero puntúa, nuestras revistas, muchos de ellas, las 8, están en esa tabla 2 de la meso 1, en esos cíles que están allí. Entonces, podríamos aprovechar los artículos de los profesores que publican en estas revistas, que están en estos índices o cíles, para que sus artículos de investigación estén. Es totalmente cierto lo que dicen. Hay una tarea pendiente, y es el que se tiene que sentar con las revistas. Y las revistas, por decir, para hacer los trámites, ingresan nuestras revistas de la universidad a ICI y a SCOPUS. Sí, en ese proceso estamos. Digamos que en ese proceso estamos. Si no están en ICI y SCOPUS, perdemos. Y perdemos todos, porque el esfuerzo en publicar un artículo, más el esfuerzo de la red de hecho de investigación, más tener las revistas sostenidas en otras revistas, más todo lo que implican nuestras revistas, y no hacen un trámite para tenerlas en las bases de datos que son jueces. Totalmente bien. Entonces, en ese trámite hemos estado durante ya un tiempo largo. Muchas de las revistas actualmente están en evaluación de SCOPUS. Pues, no muchas, tres en este momento están en evaluación de SCOPUS, que son la revista TED, la revista Fólios, la revista Colomín de Educación, que están en evaluación. Por ejemplo, la revista TED en este momento tuvo que ingresar los artículos como otro artículo. Entonces, nos toca hacer unas tareas ahí para poder tener... Pero también es importante ver uno de los artículos de investigación. Sí, es muy importante. Porque eso no lo estamos viendo. ¿Cómo sabemos en qué índices están las revistas? En el robot TED está de nosotros, en nuestra página de las revistas, está toda la información de la interacción de las revistas. Sí, yo les sugiero a los líderes de revistas, esa es una reunión que tenemos que hacer con nosotros. Tenemos que revisar el índice bibliográfico nacional y hacer todas las gestiones para ingresar nuestras revistas al índice, a los dos índices, pero al índice bibliográfico nacional también. Estas son cosas que tendrán que salir de este proceso, porque sin información pedazo y verificable, no nos vamos a estar con conscientes a decirle es que no nos están reconociendo estas producciones. Si no tenemos la organización de... Por eso este proceso no solamente va a ser la medición de los grupos, sino va a ser la sensiometría alrededor de eso para organizar lo que hacemos como universidad y lo que producimos como universidad para que el cociencia no lo reconozca. Pero eso no se puede hacer con un dato. Nos toca un común relato. Ya vamos para allá. Ese es todo un capítulo porque tenemos una facultad. Entonces el primero sería esto. ¿Qué pasa con las revistas que están empezando? Hay un mensaje para los responsables de esta revista. Y es... Está bien que las indexemos en cielo en todos estos sistemas que hoy existen. Pero si conocemos que los adentros nos están diciendo que son un listado bibliográfico nacional, pues hagamos esa gestión. Digamos, eso son esfuerzos, pero también todos los artículos y los números publicados pues nos van a arranquear los grupos y eso va a redundar en la aplicación de calidad. Eso requiere unos esfuerzos de los líderes de las revistas. Segundo punto. Entonces, aquí está la actividad de desarrollo. Productos tecnológicos certificados. Aquí pasan muchas cosas. En nuestra universidad hay personas que desarrollan software. Pero no lo hacen con los parámetros de la ANSO 1. Entonces, todo el esfuerzo de desarrollar un software queda perdido. Porque si usted no pone los parámetros de la ANSO 1, por ejemplo, en el departamento que yo estuve, uno hace mucho software. Si hiciéramos el trámite de pasta y ponerles estas condiciones que no son delicadas, pues tendríamos muchos productos en esta categoría. Y así sucesivamente con los software que producen en electrónica, en diseño, en otras facultades. Entonces, sí es bueno que si usted tiene conocimiento de que se produce software, pues el ANSO 1 le aclara qué parámetros, la tabla 7 del ANSO 1 le aclara qué parámetros debe tener su software para que esos software y además son muy importantes. Prácticamente son equivalentes a un artículo muy bien publicado, en una muy buena revista. Entonces nos toca avanzar en los trámites. Otra forma son productos empresariales. Aquí grupos de investigación derivan a veces en asociaciones, en corporaciones, en fundaciones. Entonces también el local le da posibilidad de relacionar a ese tipo de creaciones como productos de investigación. Y aquí hay regulaciones, normas, reglamentos y legislaciones. Por ejemplo, cuando un grupo de investigación está acompañando la constitución de un acuerdo, de una resolución, de una política que es universitaria. Si ese grupo de investigación está acompañando, pues en la tabla 9 del ANSO 1 le dice cómo usted puede poner eso como producto también de lo que hace el grupo. Y lo último, pues la universidad también lo hace mucho. Todos los grupos que acompañan extensión y que hacen consultorías y asesorías, pues están perdiendo que los grupos se fortalezcan con eso porque existe la posibilidad de que eso ingrese como producto de la actividad que se le haga el grupo. A por ejemplo, yo hago un convenio con la Secretaría de Educación, por eso lo hago desde un grupo, con el avance de la universidad, pero no coloco que lo hice. Entonces pierdo puntos también por eso. Tercera columna. Toda la columna 3, esta verde, es nueva. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente aquí están reconocidas todas las actividades sociales que hace el grupo. Participación ciudadana en ciencia y tecnología. Si usted hace eventos de cualquier naturaleza donde participen ciudadanos, poros, coloquios, congresos, seminarios, espacios de participación ciudadana en comunidades en relación con la ciencia y la tecnología y la innovación, acuérdense que educación está entendido con ciencias como un programa nacional de ciencia, tecnología y la innovación en educación. Es decir, que aquí todas las actividades de educación ingresan en este sentido. ¿Qué pasa muchas veces? Nosotros hacemos muchos eventos como universidad, pero organizamos unas memorias que no ingresamos porque siquiera organizamos las memorias. Entonces hay que hacerlo de manera integral. Si hacemos un evento, organizamos las memorias y las intentamos. Les ponemos un numerito, ISVN. ¿Listo? Estrategias pedagógicas. Fíjense que esto no existe en el modelo anterior. ¿Cuántas cosas de esto lo hacemos en la universidad? Muchísimas. ¿Con cuántas instituciones del país? Muchísimas. Normales, colegios de básica y media. Programa estrategia para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación desde las estrategias pedagógicas. Incluye la formación de redes de fomento a la apropiación social. ¿En cuántas redes participamos en muchas? ¿La relacionamos en nuestros currículos y en grupos? No lo sé. Y las condiciones que están relacionadas en la tabla 12. Fijémonos en esta. Comunicación social del conocimiento. Estrategias de comunicación del conocimiento. Yo conozco algunas experiencias. En la universidad tenemos boletines, tenemos, no sé, creo que solo conozco boletines desde lo que yo conozco. Pero ahí caben todas, ferias, páginas, sitios en internet, todas las formas de divulgar lo que hacemos con un grupo son reconocidas en esta parte de comunicación del conocimiento, circulación del conocimiento. Eventos científicos y participación en redes de conocimiento, documentos de trabajo. A veces generamos muchos documentos institucionales desde los grupos que son de trabajo, pero no los relacionamos tampoco. Estos documentos de trabajo no son literatura gris. Tienen un peso porque son actividades del grupo. En la última reunión que hubo respecto al modelo de conciencias, conciencias le preguntaban a los investigadores, bueno, ¿qué productos que hacen ustedes no están contemplados en el modelo? Y no... Todas las actividades que ellos hacían y habían investigado en todas las naturalezas están contempladas en el modelo. Reconocimientos, premios o distinciones. Aquí hay casos, por ejemplo, la maestría en docencia de la matemática recibió, para poner un caso de ejemplo, un reconocimiento de una agroinación española que dijo que su programa era de alta calidad. Pues eso le sirve a todos los grupos del departamento porque fueron los grupos los que aportaron para ganar ese reconocimiento. Entonces ponen ese reconocimiento como una actividad familiar. Y así sucesivamente. Los reconocimientos que tiene la universidad muchos eventos y muchas cosas. O los investigadores. La agroinación de alta calidad en programas, la fiscalidad. Cuando son reconocidas con un reconocimiento especial. Porque a veces CONACES y las salas de líneas de CONACES hacen unas reuniones y reconocen los programas. Y les entregan un reconocimiento. Y eso vale. A la reunión de la gente. Por ejemplo. Esa mención la ponen acá como antiguo. Porque son los grupos finalmente los que sostienen los programas. Y son los investigadores y finalmente los que sostienen los programas. ¿Cierto? A todo. Perfecto. Entonces aquí es muy importante. Acá están los resultados de investigación. De a esto se refería la profesora Augusta Cecilia. ¿Por qué estamos tomando y organizando la información desde 2009? porque antes la observación ya no nos lo va a pedir. Entonces con esto ustedes van a ingresar es increíble pero uno ve gruplar 12 proyectos de investigación y hoy miro informes un informe. Es coherente. Si usted hizo 12 proyectos de investigación debe tener 12 informes de investigación relacionados. Entonces es muy clave que usted revise en esta parte. La universidad tiene una historia y una trayectoria con una cultura investigativa pero no relaciona esos informes finales en esta parte de investigación. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el CUP? Organizando la información desde 2009 y la vamos a admitir a ustedes para que ustedes sepan. Uy, yo participé a ese proyecto que no me acordaba y la vamos a tener pero pues es muy grande. ¿Para quién? Dice acá resultados de informes acá en dice colectivos divulgativos de resultados de investigación y mediciones de revista resultados de investigación y informes finales de investigación. Ahí está. Entonces si un grupo hizo 12 proyectos vamos a poner un ejemplo. La semana pasada creamos un grupo de educación infantil de educación infantil eran tres grupos separados. Trabajaban campos similares. De hecho hasta las mismas líneas las tenían con el mismo nombre. Lo unimos en un solo grupo y lo fortalecimos. Y cada uno de esos investigadores habían hecho proyectos de investigación y informes de investigación pues nos vamos a relacionar a un grupo fuerte. Entonces ya no van a ser tres grupos débiles que están trabajando por separado en campos separados sino que se unen y empiezan a trabajar de manera articulada y fortalecen un solo grupo. De este proceso también tendrá que salir en qué campos líneas están trabajando los profesores de la universidad porque hay investigaciones en campos como el currículo de investigadores que nunca se encuentran a comunicarse lo que están haciendo en un currículo y en facultades diferentes. Eso no pasa en otras universidades. Yo les quiero contar que en la Universidad Nacional por ejemplo hay dependencias que están constantemente mirando en qué producen sus investigadores y los encuentran para que fortalecen incapacidades. Entonces eso debe salir en este proceso también. Y la última variable de medición acá aquí es formación de recursos humanos a todos los niveles. Vean orientación o dirección del tesis de doctorado o asesoría del tesis de doctorado trabajo de grado de maestría deben cumplir lo que dice en la tabla 16 del anexo 1 trabajos de grado de pregrado proyectos de investigación y desarrollo aquí donde vamos a vincular toda la información de los proyectos que hemos hecho con cualquier entidad sea líder el CIU por ciencias el ministerio el ITES cualquier entidad que haya financiado ponemos todos los informes en esta parte proyectos de investigación lo que pasa es que podemos tener proyectos de investigación vamos a poner un ejemplo yo participé como co-investigador en un proyecto de investigación pero mi investigador principal también es líder es miembro de mi mismo grupo entonces yo ¿qué hago cuando si los tengo en tres currículos vamos a suponer Jorge Alexander Ricardo y Laura hicieron un proyecto de investigación los cuatro lo relacionan en su severa ¿quién lo relaciona al grupo el investigador principal? pero todo lo tiene en el histórico de su baja de vida ¿sí? porque su baja de vida eso le va a contar para categorizarse como investigador ¿pero por este caso tiene la investigación del grupo? del grupo si solo el líder solo el líder proyectos de investigación desarrollo e innovación entonces aquí hay una cosa muy muy clara ejecutados por investigadores en empresas y proyectos con jóvenes investigadores vean en conciencia se hacen unas convocaturas anuales para financiarle a los grupos de investigación ya no solamente jóvenes investigadores sino semilleros ¿qué es eso de semilleros? que le financia con dinero directamente al grupo para que estudiantes de pregrado sin título hagan investigaciones y proyectos las hacen anuales y se hizo por primera vez en toda la historia en el año 2013 porque antes si se financiaban jóvenes investigadores pero ellos ¿quiénes eran? gente con título ahora se está financiando directamente gente sin título pero en el marco de la val de un grupo de investigación por eso es muy importante empezar a vincular a estudiantes a los grupos porque también es una forma de consecución de recursos en matemáticas y en lenguaje hace dos años trabajamos en un proyecto en un periodo de educación que está soportado por los grupos de investigación ¿qué son los que se reportan? en proyectos de investigación aquí en proyectos de investigación se reportan proyectos de investigación que fue la columna que vimos antes de informes ¿cierto? informes de investigación o sea tú tienes acá formación de académica que es de pie formación profesional formación de investigación lo relacionas ahí primero ¿cierto? después lo relacionas en informe de investigación y por el otro lado la información de dos investigadores o sea realmente tienes tres lugares donde lo puedes vincular esa es otra cosa que esto me da pie para para decirles otra cosa cuando yo soy ponente en un evento pues también soy asistente en el evento o sea que ingreso mi ponencia como ponente y por el otro lado pongo que soy asistente ¿cierto? entonces no solamente ingreso que me sea como ponencia sino que ingreso que hice asistente ¿cierto? acá en la última proyectos de extensión y responsabilidad social en ciencia y tecnología proyectos de extensión que ahí hay muchísimos la universidad hace muchísimos de esos proyectos en los que se especifica el tipo de participación del grupo de investigación proyectos de responsabilidad social también la universidad hace eso eso se ingresa en esta parte con la tabla 16 de la ANENSO 1 apoyo a programas de formación entonces apoyo a la creación de programas o cursos de maestría o de doctorado si el grupo ha apoyado en la creación de esos cursos así el grupo no los oriente entonces se ingresan tanto cuando los orienta como cuando apoya para crearlos y todos los grupos que participen en la actividad del programa ONAS entonces esos grupos que hacen acompañamiento que evalúan esos proyectos que acompañan a sus niños y niñas cargan información siguiendo la tabla 16 de la ANENSO 1 profesores de lo que está contemplado en la tabla si nos gustaría saber qué productos de los que ustedes hacen lo están contemplados ahí y que nos lo comunican aquí hay un capitulado especial que es todo lo de las artes todo lo de artes porque eso está en un capítulo digamos único que fue toda la discusión que se dio con la gente que está en música en artes visuales en artes plásticas hay un caso específico complicadísimo para eso yo hicieron investigación con conciencias de el Ministerio de Cultura sobre inventos tecnologías etc y todo eso para convertirlos en programas de comunicación y luego se hicieron después de que el tercero de investigación se hicieron 52 programas en tradición donde se hacía con teatro de títulos por programas sobre inventos para precisamente difundir el conocimiento científico eso es imposible ponerlo dentro de esos formales ¿cómo hago yo para poner eso? me dicen hay programa de televisión o algo así sale como si un día un programa especial de televisión donde habla sobre la ciencia ¿cómo hace uno para ponerse así en productividad? yo planteo una cosa específicamente para Bellas Artes porque es que es un capítulo especial que aparece desde el modelo de 2012 pero nos amerita un tiempo considerable yo por punto podría hacer una licitada para Bellas Artes y trabajar el tema específicamente con ustedes y cargar en vivo y en directo los productos porque si es muy específico digamos eso fue toda una discusión porque se le vino todo el mundo encima de la Universidad Artes a la Facultad de Chichester y los reunieron y ellos definieron para verlo entonces agendemos una visita a la Facultad de Chichester y lo hacemos conmigo y directamente ¿sí? ¿por qué? ¿por cuál? ¿por qué? ahí estamos ¿por qué? a los verbos una para que las que se se muestran las cualidades que hay que hacer que hay que empezar si ahí está y es que hablamos de la lección bueno, entonces ¿qué sistema de estría? ¿de la lección? 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 ¿a penas? ¿de la lección? Gracias. ¿Qué dice la tabla 16? Dice requerimientos. Requerimientos. ¿Qué dice el doctorado? Subamos para verla específicamente la pregunta. Baja, baja, baja. Tesis de maestría con distinción Se consideran trabajos de grado de maestría con distinción a aquellos que reciben parte de una institución tornada y reconocimiento Eso es muy importante A veces desarrollamos muchas tesis laboreadas y meritorias Las ingresamos como tesis meritorias y laboreadas pero no las ingresamos como reconocimiento en la parte de premios y reconocimiento Una tesis laboreada y una tesis meritoria también es un reconocimiento Tesis de maestría con distinción Bajemos Sí, estamos adelantos Yo específicamente ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo es algo? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? No hay más ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué qué es lo que busca? ...y conciencias, es decir, los investigadores que ya pertenecen a un grupo, pertenecen a la historia de ese grupo, ya no pueden ser eliminados, pueden ser inactivados y activados. Se vinculan productos al grupo siempre y cuando existan coautorías de investigadores vinculados a una institución colombiana. ¿Eso qué quiere decir? Pues, conciencia sabe que los investigadores tienen a veces la cultura de producir un conjunto y a veces la cultura de producir un individual. ¿Qué pasa? Les deja vincular en ambos casos los productos. Pero, ahí está claro, siempre y cuando existan coautorías de investigadores vinculados a una institución colombiana. ¿Qué estaba sucediendo? Conciencia encontró muchos casos. Un investigador extranjero lo invitaban a dar un seminario doctoral y lo invitaban a participar de un grupo de investigación. Entonces, él no tenía currículo en Colombia. Entonces, el grupo le creaba el currículo en Colombia y le llamaba a toda su producción. Y con eso ranqueaban los grupos en Colombia. Entonces, eso se solucionó con este tema. La nacionalidad del autor debe ser colombiano. ¿Cierto? Y, si es extranjero, pues debe ser un coautoría común colombiano, pero que pertenezca al grupo. Y, si es extranjero, solamente se puede vincular un producto una sola vez a un grupo. Pero, pues cuando uno entra a un grupo, a un grupo similar, de los diferentes empleantes, encuentra productos vinculados. ¿El sistema así ya lo haya hecho, le acepta nuevamente la vinculación o se lo le hace? Se lo acepta, pero lo ocupa una vez. ¿Cuánto lo ocupa usted? Pero si se va a hacer. Porque la idea pudiera ser que lo de hecho se acerque ese todo. Esa es una buena subvención para el sistema. Esa es una buena subvención para el sistema. Pero no lo hace. No lo hace. Yo se lo permito. Pero cuando se lo ponen en el modelo, se lo ponen en el modelo. Entonces, mucha gente se confinifica. Es que muchas veces se entra un momento en una gran cantidad. Un profesor, la semana pasada precisamente, me decía, es que yo tengo 650 productos en ningún plan. ¿Cómo es que estoy en D.O. en C.O. o ni siquiera me clasifica en ningún profil? De esos 650 productos, 300 son duplicados. Es decir, productos que ya se han ingresado doblemente desde cúrculos diferentes. Y de esos, pues los últimos que usted produjo de alto nivel son en el año 2010. Entonces, usted tiene muchísimos productos, pero su activa y investigativa en ese momento está, desde el punto de vista de producción, está quieta. Entonces, le hace parte de la historia del grupo. ¿Por qué la historia del grupo es importante? Porque resulta que en las convocatorias de proyectos, una variable, y está clara en todos los términos de referencia, es la historia y la tradición del grupo. Entonces, si no le cuente para el modelo, sí le cuenta para su historia. Por eso, toda la información que usted pueda relacionar en el tiempo de existencia del grupo es importante, en términos de convocatorias. Y ya para cerrar, yo les iba a presentar los dos correos electrónicos para dudas y el espacio virtual que creamos para ustedes. Les vamos a enviar entonces un correo electrónico con esta presentación y con el código del espacio virtual que creamos para que se registre. En este espacio virtual nos podrán hacer todas las preguntas, lo que les sugeriría yo, porque muchas de las preguntas que hacen los investigadores, en muchos casos, no en todos, están contestadas en el modelo. Entonces, si usted tiene una pregunta de artículo, pues ponga en el buscador de cuando abra el documento PDF del modelo artículo y se lee todo lo que dice de artículo. Y no hace preguntas porque están contestadas en el modelo. ¿Cierto? Entonces, yo creo que el uno es leerse el modelo. El uno, investigadores, es leerse el modelo. El dos es, de lo que le interesa, ni no encuentran el modelo, los preguntamos. Finalmente, la última diapositiva tenía que ver con lo siguiente. resulta que unas reuniones más específicas que tuve en otros momentos con los grupos de investigación, nos dábamos cuenta de lo siguiente, no sé si le pasa a ustedes como investigadores y a grupos, que los grupos no han definido un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Eso lo pide el sistema de un blanco. Que en muchos casos los grupos no sean delimitados a los objetivos. Un estado del arte, ni unas metas, ni una visión. Esas tareas son tareas del grupo. En el grupo blanco hay un espacio para colgar esas tareas. ¿Eso qué le va a permitir a usted? Tener un grupo con imagen institucional, un grupo que se consolida con imagen, es decir, que tiene un brochure, que tiene un portafolio de actividades o de servicios que puede ofrecer, y tiene una página web. Entonces, si hay ciertas cosas que el grupo y que otros grupos en la universidad ya tienen, grupos con mucha tradición, tienen su imagen institucional, un logo que los identifica, tienen su página web, tienen un plan de acción, tienen pública todas las informaciones en una nueva página, la gente puede descargar de hecho estos artículos, y tienen un portafolio de servicios. Y tener eso es día que les permite. Pues abren una convocatoria, internacional o nacional, y tienen todo listo para presentarse, y pues obtienen recursos. Casos de esos, yo les puedo mencionar uno muy importante para el país, que se llama CEIPA. CEIPA va a ministrar el 15% de la legalidad de ciencia y tecnología del país. Y es la unión de cuatro grupos de investigación. Ni siquiera fueron universidades, sino fueron los grupos. Entonces sí es bueno que el grupo vaya pensando en estos asuntos. También, algo que mencionaba la consultoría Cecilia. Ella decía, bueno, hay que criticar el proceso y el modelo. ¿Por qué medirnos y por qué no medirnos? Ahí nos podemos quedar discutiendo muchísimo tiempo. Pero si vamos a criticar, entonces consolidemos información, y que esa información sea muy sólida. La idea es que la universidad tenga un observatorio de grupos, y pueda consolidar con documentos de trabajo eso. ¿Qué le va a permitir el observatorio de grupos como ya hay en otras universidades? Pues, decirle al país, yo tengo producción de sabiduría y conocimiento en esto. Por lo tanto, puedo desarrollar política en eso. Y eso lo hacen otras universidades que también son públicas. Entonces nosotros tenemos que empezar a definir una política de fomento y una política de consolidación de grupos. Es decir, si fortalecemos los grupos, estamos afectando toda la cadena. Fortalecemos los programas, fortalecemos la formación, fortalecemos la extensión, fortalecemos la proyección social. Y el correo que queda abierto va a ser... Ah, ya veo, ya creo que va a aparecer. Acá aparece lo que les iba a decir. Primera esta vez. Lo que les estoy diciendo ya. Consultar el documento del modelo de medición, ya lo dijimos. Actualizar la mayor cantidad de información posible en sus severas. Toda consulta de contraseña, enviarme de contactos personales a contacto, o a conciencia.com. Pasa mucho. No, pero es que yo no me acuerdo mi contraseña. Esta es una contraseña importante. Guárdela, tome nota de ella. Y si la olvida, a veces el trámite de recuperarla es dispendioso. Porque a veces nos llamamos como se llama otro ciudadano colombiano. Entonces, conciencias hasta que lo verifique a fondo que es usted, no se la envía. Si no hay otro ciudadano colombiano con su nombre y con sus datos parecidos, pues se la envía de una, pero a veces no ocurre. Líderes, a llamar productos de sus investigadores. Investigadores, aceptar solicitudes de vinculación de productos. En todos los casos, consultar verificación de información. Corregir productos es no, según la ventana observación que ya vimos. Guardar esos verificadores de información en formato PDF para que nos lo envíen a nosotros y a los monitores, que esa es la tarea de ellos. Y, con los grupos interesados, se les sugiere construir planes de acción semestrales. Transcarse los objetivos a largo y a largo y a largo y a largo y a largo plazo. Hacer un establecimiento de ambición. Crear su website. Crear su semillero y grupo para que puedan fortalecer el grupo, pero también evidenciar actividades de formación de nuevos investigadores. Tener un protafolio de servicios o actividades listo en una imagen institucional del grupo, incluso. La siguiente es utilizar siempre el navegador de Internet Explorer para todos los trámites. Escribir en sus cuadernos, sus usuarios y claves de semilla y un black. Hay líderes tan organizados, líderes del grupo o segundo líderes, que ellos tienen la información de sus contraseñas, de todos sus investigadores, en un documento. Entonces, el líder puede tomar decisiones a tiempo de lo que necesita, porque sus integrantes le han dado sus contraseñas. Eso es una sugerencia también muy importante. A veces los investigadores no tienen tiempo para eso. Y escribir al correo, a los dos correos, para cualquier duda que hay también, que hay que hacer, claro, ahí creo que no falta hacer otros correos, pero después de hacer ese mismo, más o menos, pues hay dos vueltas. Muchas gracias.